Queríamos aprovechar cada una de estas seis sesiones para lanzar la actualización de las autodeclaraciones ambientales de producto, de las cuales ya hablamos en este momento, organizamos también un webinar técnico. Para subrayar lo más importante de qué son, recordaréis, y para el que no lo sepa, dentro de Andece se llevó a cabo un estudio de recopilación de datos por parte de nuestras empresas asociadas, que para aquellas que quisieron participar voluntariamente, pues aportaron la información que se demandaba, que no dejaba de ser una serie de cuestionarios en los cuales se pedían para un periodo de tiempo determinado, que fue el año 2016, con los consumos de materias primas, nos facilitaban las dosificaciones tipo de los distintos productos que desarrollaban, la generación de residuos que se producían al final de la fabricación, consumos de energía, electricidad, gas, etc. Y con toda esta información cargamos a una consultora ambiental de referencia, Valeo, que procesase toda esta información y imitese seis declaraciones ambientales de producto en función de una serie de categorías. Cada una de estas categorías son lo más representativas posibles de la amplia variedad de prefabricados de hormigón que aportamos al mercado. La primera de ellas, que es la que hoy nos toca, es la de estructuras. Publicamos, ya digo, en su momento una serie de información, también otra más didáctica, con una guía de buen uso, porque no deja de ser una información, voy a decir, que novedosa y que hay que saber interpretarla y procesarla, que también hemos recientemente actualizado. Y en el caso de todo esto, realmente, ¿por qué se hace? Primero, por una razón reactiva, que es que el mercado cada vez demanda más esta información, especialmente motivada, porque cada vez hay un mayor número de edificios, de infraestructuras que se certifican bajo ciertos esquemas de sostenibilidad, los más conocidos, LIT-BRIAN, pero también la EHE, que se ha mencionado al principio, presenta un anejo, el anejo 13, que define un procedimiento para cuantificar un determinado índice de contribución de estructura a la sostenibilidad. El futuro código estructural, si alguna vez entra, desarrolla, amplía dicho anejo, veremos si se llega a aplicar o no. Y, por otro lado, porque estamos convencidos de que todo este movimiento, toda esta corriente de sostenibilización de nuestra estructura, de nuestros edificios, de nuestras infraestructuras, es algo que, como sociedad, creemos que a todos nos beneficia. Yo no entiendo que un edificio pueda ser estéticamente muy bonito, muy atractivo, muy funcional al principio, pero que pronto vaya a tener una serie de patologías que no conviene a nadie, ya no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista del perjuicio social que tiene. Es decir, creo que todos, desde el punto que ocupemos, desde el lugar que ocupemos, tenemos que ir un poco aportando a toda esta corriente. ¿Y cuál es la forma o la primera forma para demostrarlo? Pues a partir de las declaraciones ambientales de producto. No me voy a meter en el detalle de cómo se llevaron a cabo, porque ya digo que en su momento, hace dos años, que se publicaron, hicimos ya una labor pedagógica, divulgativa al respecto, están los vídeos en nuestro webinar, pero quería un poco enlazar la publicación, la actualización de esta primera declaración ambiental de estructuras prefabricadas de hormigón con el tema que hoy nos ocupa, con la durabilidad. Lo primero que hay que decir es que el estudio únicamente tiene en cuenta el periodo de fabricación, lo que se llama el A1-A3. ¿Qué es esto del A1-A3? Si podéis observar aquí en este diagrama, cualquier construcción pasa por una serie de fases que van desde la fabricación, pasando por el proceso de construcción, la etapa de uso, la operación del edificio y luego, al final del ciclo de vida, pues pueden presentarse distintos escenarios, que directamente se demuela el edificio o la infraestructura o que parte de ella, o incluso su totalidad, pueda ser susceptible de ser reutilizada a través de un reciclaje, etcétera. Incluso que puedan aportar una serie de ventajas. Es decir, abordamos todo el ciclo de vida. Sin embargo, las declaraciones ambientales de producto, al menos las nuestras, y de manera general, para que conozcáis un poco el dato, hay actualmente, lo leía más hace muy poco, en el mercado unas 6.000 declaraciones ambientales de productos de construcción. Pues casi diría que el 99%, por no decir todo, únicamente aborda el periodo de fabricación. Nos estamos olvidando de todo lo demás. ¿Y esto por qué sucede? Porque habría que hacer distintas hipótesis del comportamiento, de los impactos que van a tener los elementos una vez puestos en obra, lo cual amplifica la incertidumbre del estudio. Pero es algo hacia lo que tenemos que ir. Y también para que os hagáis una idea, ¿cuánto suma este periodo inicial? Pues en torno al 8 o el 10%. Es decir, no estamos cuantificando, es como si cogiéramos un libro de 10 capítulos únicamente leyéramos el primero. Y con eso hiciéramos un juicio de todo el libro. Pues obviamente no va a ser correcto. Nos vamos a quedar una pequeña parte, que es importante, pero no es todo. Y es hacia lo que tenemos que ir. Y la prefabricación, bien entendida, bien diseñada, en su amplísima variedad, al final el retorno, los beneficios, donde realmente quedan de manifiesto es a lo largo del ciclo de vida. Y hoy estamos hablando de durabilidad. Yo al menos no entiendo considerar una solución o un material de construcción como sostenible, sino garantiza una durabilidad. Y nosotros, y es algo que hemos estado viendo repetidamente en las sesiones anteriores, al final estamos hablando de elementos más controlados. Son elementos, el resultado de un procedimiento industrial, donde hay unos protocolos, la propia normativa. Estamos bajo el paraguas de una normativa muy extensia, muy amplia, de la cual, lógicamente, no te puedes escapar. Al final, es algo que yo creo que es perfectamente defendible y argumentable. El principal interesado en que se fabrique correctamente es el propio prefabricador, para que no haya patologías posteriores, tanto en instalación como a posteriori. Y esto, de alguna manera, la normativa, lo vimos antes con ese margen de recubrimiento que indicaba David, es algo que, de alguna manera, queda ya reconocido en la propia normativa. Sabéis que, en el caso del IHE, las estructuras para edificación tienen que garantizar una vida útil de al menos 50 años. En el caso de las infraestructuras civiles, tenemos que llegar a 100 años. Pero esto, comparativamente, ¿a dónde quiero llegar? Sobre todo, a desmitificar ciertas atribuciones que se hacen en ocasiones, yo creo que incorrectas e injustas en cuanto a la consideración de si un material directamente es sostenible o no. Pongo aquí, saco a colación un estudio que a mí me parece fantástico, y además es difícil encontrar estudios neutrales, objetivos, que no desgasten o denostren a un tipo de solución, o pongan por las nubes a otra. Es un estudio a más que se hizo en Suecia, un país con una masa forestal tremenda, y de verdad no quiero ni mucho menos denostrar a ningún otro material. Pero en dicho estudio, podéis incluso descargar, porque tendréis a vuestra disposición las presentaciones, para verlo con más calma, se atribuyen, durante el ciclo de vida de 100 años de un edificio, seis intervenciones importantes a la construcción, a un esqueleto, si el edificio se hiciera madera. Y por contra, en el caso de hacerlo en prefabricado de hormigón, se asume que no habría ninguna intervención. Es decir, estaríamos no solamente hablando de los impactos derivados de hacer seis intervenciones frente a ninguna, sino las molestias. Otras cuestiones que muchas veces quedan fuera de cualquier análisis de la sostenibilidad, que es el factor humano en este caso. Y con esto quiero decir un poco, o desmitificar, ciertas consideraciones que ya digo que sea un material que se le considera sostenible, ya de entrada, sin ningún otro análisis, y otros por contra del cemento, que tiene una carga ambiental, que es algo obvio y evidente, que no se puede ocultar, a pesar de que la propia industria del cemento lleva haciendo durante décadas unos esfuerzos tremendos para rebajar y está cuantificado ese impacto ambiental, que los análisis siempre se hagan durante todo el ciclo de vida, no únicamente en la fase inicial o hasta donde a nosotros nos, o a quien lo lleva a cabo le interese. Aunque no se observe muy bien, para que veáis un poco lo que vienen a decir estas gráficas, que aparecen en el estudio que mencionaba, es que en este caso en particular, los impactos ambientales, en el caso de los consumos de energía, al final acaban siendo prácticamente iguales, no hay una diferenciación. Las emisiones de CO2 asociadas al final de los 100 años que se ha establecido como vida útil de dicho edificio, son prácticamente iguales, independientemente del material. Con lo cual, al final, vamos a estar hablando de hacer unos buenos usos, no de materiales más o menos sostenibles. Pongo aquí ejemplos recientes, y ya insisto, no quiero ni mucho menos denunciar a ninguna solución, pero yo no entiendo que un material se pueda considerar sostenible, o una solución constructiva sostenible, si luego un fuego me lo lleva por delante. Y el fuego es un fenómeno impredecible que puede ocurrir en cualquier momento, pero tienes que, el proyectista, empezando por el proyectista, tiene que definir soluciones que garanticen que en caso de que se produzca un incendio, los efectos sean lo menos perjudiciales posibles. Y pongo aquí dos, ya digo, dos ejemplos muy recientes. El mantenimiento. Ponía aquí el caso de este estudio sueco con seis grandes intervenciones de mantenimiento. Si vamos a tener que mantenerlo cada poco tiempo, con cierta frecuencia, pues la sostenibilidad también puede quedar un poco entredicho. Con lo cual, hilándolo con, y ya como remate final, el consejo, y es algo en lo cual, Andece, y en mi caso en particular, llevamos mucho tiempo trabajando, de hecho, pues tenemos la secretaría del subcomité de construcción sostenible en edificios de UNE, antes AENOR, nos hace tener una visión un poco más de conjunto, el que siempre se analice para un caso particular y para unas condiciones determinadas, por soluciones que aparentemente puedan ser más sostenibles, luego no lo sean tanto. El diseño, el elemento, hemos estado hablando repetidamente de la durabilidad, marcaba al principio que no, o sea, no se puede considerar una solución sostenible si no es durable. Y no únicamente abordarla desde el punto de vista ambiental, tiene consecuencias a final económicas, y yo creo que sobre todo sociales. Las construcciones se hacen para algo y sobre todo para alguien. Y luego, tener en cuenta, ya digo, todo el ciclo vital, otros consumos, la importancia del transporte, el medirlo, la distancia entre el origen y el lugar donde se lleva a cabo, los consumos de energía, de los cuales ya anticipo, me sirve para hilarlo, con el webinar que haremos dentro de dos semanas, sobre eficiencia energética, sobre su potencial de reutilización o reciclabilidad, cuestiones que también abordaremos en el webinar de Economía Circular.